Que alguien me agarre Nakamas porque madre mía He estado metido en una cueva tíos, toda esta semana, o sea, he tuiteado, he intentado tuitear pocas cosas, ¿vale? Mi adicción por tuitear cosas me lo prohíbe no tuitear absolutamente nada, pero bueno Importante recordaros y comentaros, Nakamas, que todos los que os estéis suscribiendo Estéis entrando en el sorteo de esta figura, ¿de acuerdo? Esta figura que si no me falla la memoria todavía no está disponible en España, ¿vale? O sea, está para reservar, pero no todavía para poder tenerla en tu casita Pues bueno, si te suscribes y tienes suerte, Nakama, entras en el sorteo de esta jodida figura, ¿de acuerdo? Es un capítulo que en cierta medida puede ser previsible, pero no, ¿vale? Me explico, sabemos, es previsible, igual no, ¿eh? Pero es previsible que se van a enseñar las recompensas, eso es previsible Lo que no es previsible son los precios Es previsible que se vayan a mencionar a los Kotai o Kotei, los nuevos emperadores Pero no es previsible quién vaya a estar, aunque bueno, yo sinceramente creo que sí, ¿no? O sea, lo suyo sería, pues que sean, eh, Kurohige, Shanks Y los tres supernovas, Kid, Low y Luffy A esperas de, yo que sé, alguna sorpresa Que no tendría por qué Muchos os estáis riendo en el chat No sé qué cojones está pasando Pero algo, bueno, algo raro o turbio o gracioso va a pasar en el capítulo Qué hijos de puta Los nuevos Kotai, se llama el capítulo Los nuevos emperadores del mar ¿Por qué han puesto esa imagen? ¿No has leído la orden? Les hemos dicho que también quitaran la D ¡Ojo a eso! Ordenando quitar la D Pero si todo el mundo sabe ya que es Monkey D. Luffy O sea, tiene una recompensa, tenía Una recompensa de 1500 millones de berries Y ponía Monkey D. Luffy Se están acojonando los del Gorose Se están empezando a poner tensos O sea, y esa imagen ¿Por qué han puesto esa imagen? A mí me huele a que han puesto la recompensa de Luffy en Gear 5 No, no he leído eso La imagen la envió Guernica Sama del CP0 Guernica, hostia Guernica Como una ciudad muy cerca mía Vuelvan a imprimirla No podemos permitir que el mundo vea una imagen así Pero no podemos ponernos en contacto con la imprenta ¡Fua! Escuchadme Esto es algo que yo dije lo contrario Dije, no creo que les interese ocultar el tema de que no sea la Gomu Gomu Sino la Ito Ito Porque realmente ya hay Ito Ito no mismo de los mitológicas Yo creo que sería mejor normalizarla, digamos Pero bueno Ojo Morgans Ay Morgans Este es un MVP encubierto capítulo a capítulo, chavales Detengan esa publicación como sea ¡Vaya imagen tan mística! Asegúrense que todo esto llegue a todos Eres un máquina Morgans, eres un puto crack La última transmisión que se tuvo del Cyperpool frente a las costas de Wano antes de desaparecer Fue Es el barco de Big Mom El mundo está por cambiar Los hechos deben ser publicados Y esta vez no permitiré que nadie manipule la información Ahí donde parece como malo cabrón En realidad Es de lo más limpio Y transparente que hay en One Piece Que vale que sea por vender ¿No? La información al final Pero realmente Quiere decir Podría tener el gobierno mundial Mega sobornadísimo a Morgans Ganar mucho más pasta Y sin embargo Vemos que él está interesado Realmente en filtrar la verdad ¡Uy, uy, uy, uy! He leído algo de El Yonko Kaido Es que claro Van a anunciar que han sido derrotados Es que estos capítulos son de los mejores de One Piece Donde están las putas noticias siempre Me muero por ver qué sucede Esto es lo que me hace sentir vivo El Yonko Kaido y la Yonko Big Mom Han sido vencidos Una noticia de semejante calibre No necesitó de mucho tiempo para darle la vuelta al mundo Los dos Cotei que habían reinado en los mares por décadas Habían sido derrotados por los tres capitanes piratas Monkey D. Luffy Eustace Captain Key Y Trafalgar Loo A ver las recompensas ¡Hostia! ¡Los tres! ¡Hostia! ¡Tres mil pavos! ¡Tres mil millones de napardos! Ante tales acontecimientos El gobierno ha puesto una recompensa Cada uno de ellos ¡Oh! Los han puesto de igual, ¿eh? ¡Y tres mil millones! Parece que sale Sabo justo encima de las recompensas Como en ese cuadro Ahora miramos a ver Este de aquí ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Sabo! ¡Coño! ¡Es Sabo! ¡Hostia! ¡Es Sabo! ¡Es verdad! ¡Qué culi! ¡Uh! Esto es que algo ha liado también Sabo, ¿eh? ¿Cómo te las encubre Oda, eh? Así como si no Oda Me jode un poquito Que la recompensa de Luffy sea igual, ¿eh? O sea que a ver Al final Es verdad que fríamente hablando Y sin ver la letra pequeña Los tres han derrotado a un Yonko, ¿no? Eso es así Es verdad Pero Claro, es que Luffy tiene más mérito, tío Pero bueno Es verdad que Kaido también venía desgastado de antes y tal Y Big Mom estaba nueva Y entre los dos se han cargado a Big Mom estando nueva Bueno Yo la verdad que lo veo bastante justo Tres mil millones Fijaos que yo en el vídeo que subí ayer Apostando dije tres mil quinientos Mmm Cerquita Pero que mínimo tres mil tenía que tener Udon O casi irá Tres mil millones de berries Genial, capitán Nada mal, ¿eh? Oigan ¿A dónde ha ido Kiel? Su expresión cambió luego de enterarse de todo Seguramente ha ido a la capital de las flores Ya, ya Ese tipo no tiene remedio También iremos nosotros Al parecer hoy habrá un banquete Oh, veremos la imagen del gran banquete Sí Habrá una fiesta Este incidente traerá problemas A ver Low ¿Qué esperabas? Hijo mío ¿Qué esperabas? Has derrotado a dos yongo Es como si matas a dos reyes de países Empezamos con sopa de hongos adornadas Con cristantemo ¿Qué coño es cristantemo? Entre mes de gisei de tofu Seguido de los recipientes Hirawan con raíces de loto Además de guarniciones en los tazones Sunomo Sunomono Es cierto Olvidaba mencionar que el plato fuerte habrá Los invitados deben estar seguros de que Todo lo que degusten Este bien molido, hervido en agua caliente Y probado tres veces Para revisar que no esté envenenado Joder Qué concreto todo, ¿no? La capital de las flores Eso quiere decir que Es momento de servirlo Ahora les presentamos una comida digna de un shogun Hecha con la cocina Honsen Toma ahí ese Hostia, qué guapo el banquete, ¿no? Que disfrute la comida Parece que los demás han querido esperarnos dos horas Todo se ve delicioso Gracias por su esfuerzo No cree que hay mucho alboroto ahí fuera Efectos de bullicio Hoy todo es gratis ¡Gratis! Tiro al blanco Pesca de Kingio Chocobanana Qué fumada Y aquí soba Manzanas de caramelo Sí, Brook toca algo Ojo Soul King Ya escuchen esta canción Esta le gustaba mucho al brother Al brother Oden Ojo a eso Al brother Oden Se llama Tsukihime Hostia Va a tocarla O sea, va a tocar la canción Que Hiyori tocaba a Orochi Y que siempre se ponía la máscara Porque lloraba al tocarla Porque realmente era una canción para su padre Qué bonito Qué bonito todo eso Hostia, Nico Robin Qué guapa eres, tío Es que qué guapa eres Es increíble Yo es lo que os comenté Que no creo que esté por ahí secuestrada ¿Le gustan las muñecas? Ojo, ¿eh? Las muñecas era un misterio un poco turbio de este señor Sótano del castillo Le gustan las muñecas Nico Robin Tengu-san ¿Por qué conoce mi nombre? Es mi colección privada No le parecen lindas ¡Eh! Esto es un poneglyph ¡Eh! Esto es un poneglyph, ¿eh? Es mi colección privada No le parecen lindas esas muñecas Kokeshi Para nada Ha tomado por culo Ha tomado por culo Son horribles ¿Por qué está su colección en este lugar? Es mi cuarto privado de pasatiempo y juegos Un momento ¿Por qué en el castillo de Oden El castillo del Shogun, mejor dicho ¿Por qué Tengu tiene una habitación? Es mi colección privada Cuidado que la teoría de que el Tengu Es el padre de Oden No sea cierta Ahora mismo Porque si no, no vería ningún sentido A que Tengu tenga una habitación aquí Así como el sitio donde estuve prisionero durante muchos años ¿Prisonero? ¿Usted? Además de ser un herrero ¿Quién es en realidad? Verás 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 ¿Quién es en realidad? Siempre he tenido talento para la forja Pero ese solo era mi pasatiempo Digamos que la poli... Que la política acaba aburriendo a todos Es el puto abuelo de... Es el puto abuelo de Momonosuke A tomar por culo El puto Tsukiyaki El putísimo Tsukiyaki Es el puto abuelo de Momonosuke Qué puta ida de olla Oda, estás loquísimo, tío Oda, estás loquísimo Se quita la máscara Antiguo Shogun de Wano Claro, claro, claro Esto... Hubo gente que lo teorizó, ¿eh? Hubo gente que lo teorizó Y toma ahí en el puto clavo Oda, estás loquísimo Estás loquísimo, Oda Pues tenemos mentor Ya tenemos el mentor de Momonosuke O sea, ya está Momo-chan sabe de esto No lo sabe Y no tengo pensado decírselo No me sorprendería que sus vasallos ya me hubieran reconocido Sin embargo, sería prudente revelar mi identidad ahora Después de todo Soy quien entregó a Orochi el poder de gobernar Hostia, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, claro Pude haber escapado de este lugar Pero era demasiado tarde Oden ya había muerto y Wano caído en la desgracia Me pasó por la mente hacer el harakiri Pero... Dígame Tengu-san Ojo, le interrumpe Le interrumpe ¡Oh! Quiero saber si está en este país el arma ancestral Plutón Pero no se suponía que Plutón estaba en Arabasta ¡Ay, la hostia! Yo por lo que tengo entendido El poneglyph de Arabasta Cuenta que en Arabasta está Plutón Tengo entendido eso Pero bueno, se está preguntando esto ¡Ah, tú mueres por culo, chaval! ¡Qué locura! Es que... O sea, esto es viñeta por viñeta ¡Puta locura, eh! ¡Qué barbaridad! Ya, ya, ya me ha quedado claro que no Que... 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 Que puede estar aquí Y a todo esto será, entiendo yo Momonosuke Yo creía que Momonosuke iba a ser Urano Pero por lo visto Momonosuke puede ser Plutón En el ponegly... ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo que aquí? En el poneglyph de Arabasta decía que estaba aquí Sí, aquí está ¿Nos vas a revelar? Sukiyaki, por favor Me arrodillo Me arrodillo ante ti Sukiyaki Cuéntanos ¿Quién o qué cojones Es el puto Plutón? No nos dejes con la pregunta Es que nos lo va a dejar Es que nos lo va a dejar Cuatro semanas sin saberlo vamos a estar Udon Antigua cantera y prisión Llenándose de vegeta ¡Ah, claro! El Bob Marley de la Marina ¡Claro! Green Bull Pues cuidado a esto, ¿eh? Le va a hacer un favor y todo A ver, igual un favor Un favor tampoco Igual lo que es un favor Pues parece que tampoco, ¿no? Porque está matando a todos El tío que parecía que venía tranquilito A pasar desapercibido el hijo puta Y mira, aquí está Como si fuera Doflamingo con el despertar Bueno, por lo menos Por lo menos ha llenado Udon de oxígeno ¡King! ¡Queen! ¡Oh! ¡Queen deshidratado! ¡Está chupado! ¡King San! ¡Oy, oy, 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 oy! Esto yo no me lo esperaba Yo creía que nos íbamos a llevar al olvido a estos No soy de los que adelgaza ¡Hostia puta! Bueno, bueno ¡Oh! Le vamos a ver la cara, ¿eh? Le vamos a ver la cara Es que no escuchas ¡Hostia puta! Este tío está loquísimo, ¿eh? Este tío está muy loco, ¿eh? Igual es el mejor almirante de todos ahora, ¿eh? De nivel de guapo, de crack, ¿sabes? De hostia, qué locura de personaje En plan de que... De rezar porque no se cruce con Luffy Es que no escuchaste Te dije que no lo intentaras Mi rango es más que suficiente Para lidiar con tus simples comandantes Ahora mismo la marina se encuentra demasiado ocupada Como para limpiar basura como ustedes ¡Pulú, pulú, pulú! ¡Ay, el Dendenmusi! ¡Ay, ay, ay, el Dendenmusi, chavales! ¡Ojo! Señor Pink ¿En qué momento te has vuelto almirante? El saque sabe horrible Les faltó añejarlo más O sea, encima es un alcohólico Hostia, eso mola, ¿eh? Almirante del cuartel general de la marina Ryukuyu Toro verde El tatuaje de Ryukuyu Dice Suicidio de los amantes del río Tiene una katana Y muy... Tiene una pinta de estar guapísima la fruta Hola, aquí... Sí, estoy en Wano Envíen un buque de guerra ¿Qué? Oh, Ryukuyu No le vayan a decir a Sakazuki-san Que estoy acá, ¿vale? Nos vemos Este tío parece más de la puta Yakuza Que un puto almirante Me gusta, me gusta Me gusta esto, chavales Qué puta locura Siempre he sido muy fan De su forma de hacer las cosas Seguro que me felicitará Buen trabajo, me dirá Mmm... Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Si llevo... Hostia, escúchame Si le llevo de regalo La cabeza de ese maldito mocoso Viene a por el puto Luffy A ver, ha pasado una semana tal Igual está bien, ¿eh? Igual está descansado Yo creo que es un poco como que Quiere sorprender a Akainu, ¿no? En plan, o sea, a su forma Y haciéndolo mal Porque no sería el plan Que Akainu querría hacer Pero en plan como Mira, toma para ti, sorpresa Capital de las flores Otra vez, levanten sus copas Y brindemos por la alianza Ninja-Pirata-Ming-Samurai ¿Ese quién es? A tu salud, Nichan Por los vasallos del rey Por la Yakuza Y por Wano Mira lo que grande Luffy Por todo Hostia, llevando un poco el ritmo Eh, Luffy Ahí, siendo la voz cantante Por todos los que lucharon Déjanos brindar contigo Capitán de la fiesta Hostia, todo el mundo llama Capitán de la fiesta Yo y voy No le vayas a contar a la gente De Wano sobre mí Nace de Gozaru ¿Por qué no de Gozaru? Porque quiero ser un héroe Porque no quiero ser un héroe Perdón O sea, hostia Vale, por eso lo de que Yo y voy ya se debió de ir O sea, claro Por eso dicen esto De quién es este random de aquí O sea, ahora mismo Luffy no está siendo Como el héroe de Wano Está siendo El dios de la fiesta ¿Sabes? O sea Ojo, hostia Por aquí Mugiwara ¿Ah? Si acabo aquí contigo Quizá ¿Cómo? ¿Cómo que si acabo aquí contigo? ¿Qué coño me dices? Los han lanzado Bien Vamos a comer Como si no hubiera un mañana Empecemos Kampai Hostia, qué imagen más buena Yo creo que está Igual es esta la imagen Que Oda estaba deseando Que Oda estaba deseando hacer Fiesta A beber toda la noche Igual es esta imagen ¿No? La que Oda A ver, tampoco me parece tan increíble Me parece un poco sencillita Pero Pero puede ser que fuera esta O igual es todo el panel Eso sí En plan aquí todos sonriendo Felices Mirad todos comiendo Llorando raízo De felicidad Los piratas Son gente muy escandalosa Nunca había estado en una fiesta como esta Qué guapo Está a otro nivel Oh Qué bonito Nada más No miréis a la izquierda Bajo ningún concepto Poned la mano Uh, he visto a Sanks He visto a Sanks de reojo Los piratas de Low Los piratas de Keith Luffy y Keith No me involucres en estas tonterías Está Está como caliente Keith, ¿no? Mira bien esto Venía justo para acabar contigo No tengo ni idea De lo que ha ocurrido Pero Estos son los nuevos Esto Esto es un troleo, ¿no? A ver Que tengo que asimilar esto Espérame Escúchame Escúchame A ver A ver Por favor ¿Qué coño hace Baggy ahí? ¿Qué coño? A ver Esto yo no me lo creo O sea Y encima acabará aquí el capítulo Uy, 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 uy A ver O sea No, Oda, en serio O sea ¿Por qué? ¿Por qué no es? ¿Cómo que los nuevos? O sea Estos son los nuevos Kotei Los Yonkou Vale, o sea Sigue siendo el término Yonkou Han quitado a Kaido Han quitado a Big Mom Se me ha puesto el corazón a mil No entiendo qué sentimiento tengo ahora mismo Yo ahora mismo no sé qué me está pasando Ahora mismo Como comprenderéis Luffy Me la suda Me la trae el alpairo Yo ya sabía Estábamos por hecho Que iba a ser un puto Yonkou Estaba clarísimo Y es que la cosa era Que los otros Yonkou Iban a ser Kid y Lou ¿Por qué es Luffy un nuevo Yonkou? ¿Y por qué está Baggy ahí? ¿Qué coño? ¿Pero qué ha hecho Baggy? ¿Qué ha hecho Baggy para estar ahí? ¿Qué cojones? No sé ¿Qué puto almirante o vicealmirante? Yo qué sé ¿Quién cojones iba a irse? Lo iban a comer con patatas Iban a merendarlo Baggy iba a acabar otra vez en Imped Down Baggy iba a escapar Con mucha suerte Pero ¿Cómo iba a acabar Baggy siendo Yonkou? ¿Qué haces ahí Baggy? El puto Baggy es un Yonkou Ese puto pirata Ese puto pirata payaso Sumar dos más dos Ese puto inútil que apareció al principio Ese es A ver O sea ¿Estamos posiblemente ante uno de los mayores plot twists De la puta historia de One Piece? Ah no Es que es un espejo Vale O sea No es Baggy Es un espejo Me está reflejando la cara de payaso que se me ha quedado Esto Esto Nombra a Oda Si no lo era ya Nombra a Oda Oficialmente Como el mangaka Con más cojones De todo el puto planeta Habidos Y por haber Bueno vamos a seguir riendo Que todavía queda capítulo Bueno quedará Sí sobre esto Por lo que veo Se lo están pasando muy bien en el festival Hostia que épico ¿No? Lástima que la Marina no tenga tiempo para sus juegos mocosos Suficiente tenemos con Todo el caos que hay allá afuera La era está cambiando Eh no hace falta que me lo jures Tenemos al puto Baggy ahí Eh a ver O sea Wano no ha acabado Es imposible que Wano haya acabado Es decir Habrá acabado el acto Como mucho Pero así no puede acabar Wano Obviamente Tendrán que salir Tendrán que solucionar cositas Vale vale Esto me gusta Me esperanza Volumen 25 Sí Vamos a ello No No te creo No No te creo Esto tiene que ser casualidad Esto tiene que ser casualidad Oda no podía tener pensado esto Esto no puede ser Bueno chavales me voy eh Y si Sanks del cierto pirata del que iba a hablar Era el puto Baggy ¿Por qué Baggy? O sea quiere decir Luffy ha necesitado derrotar a un Yonkou Para ser nombrado Yonkou Es más Kid y Lowe Han derrotado a un Yonkou Y no han sido nombrados emperadores ¿Qué coño ha hecho Baggy para ser emperador? Chavales Estamos ante el nuevo Yonkou Y sus comandantes de Yonkou Estos de aquí son comandantes ahora mismo Estoy Escuchadme O sea estoy temblando Estoy Os juro que Os juro que esto no es forzado Pero escúchame Estoy increíblemente alucinando El puto Baggy Es un Yonkou Muchísimas gracias por todo Ha sido increíble O sea estoy todavía flipándolo Yo no sé cómo voy a grabar ahora el vídeo Pero Estoy Estoy loquísimo Loquísimo O sea Me ha encantado que Baggy sea Yonkou O sea Si me ponen a otro random Me jodería un poco igual En plan de Oye y por qué si Y Kidilow no Pero es que es Baggy Tío Es que es Baggy El puto Baggy Adelante ¿Quieres ser líder de los piratas Antes que Luffy? Adelante Es que eres Baggy Te lo permito todo Tío Oda Tienes los cojones así chaval Viva tú Y viva el puto manga que escribes Ole tus cojones Y nada Lo dicho Muchísimas gracias por todo Nakama Sois increíbles Y nos vemos Ya de ya En nada Con mucho más contenido Y lo dicho Chao chao Gracias por ver el video